Bueno chavales, hoy vamos a jugar al Rocket League Y os quiero enseñar antes de empezar el partido Un poquito por encima como es mi coche Si os fijáis hay un coche muy angelical, tiene el halo La estreñita del cielo Quiero enseñaros el turbo así de forma rápida Fijaros, esto es un turbo super angelical Pero las ruedas Las ruedas no son tan angelicales, os explico Estoy utilizando las ruedas mariconas Si, 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 se llaman mariconas, vale, yo tampoco sé por qué Pero se llaman mariconas Eh, venga, no estamos jugando contra Este partido está muy bien, eh Ahí lo dejo, Manolo Mientras no, ya la, perfecto Básicamente Bueno, y luego que seamos buenos que A ver, voy a coger esto Yo no sé ni dónde está la pelota Pues hasta la idea, vale, ya está Ya no está ahí, ya no está ahí Venga ¿Qué equipos estamos? Venga, para allá Con el naranja El naranja la verdad es que es el equipo que me da suerte Vamos Venga, la he detenido Despejame allá, vámonos ¿Dónde está el cabrón? Yo no, no tengo turbo Ah, y yo Venga, he fallado Dios, cómo me he pegado eso, qué cabrón, ¿no? Vaya, que soy un cabrón Como me rueda da, bueno, me rueda da No, tú no Perdón ¡No! No No, tío Me ha metido una cosa increíble, tío Si, ¿le has entrado yo? Venga, qué bueno, bueno Ahí tenemos el centraje de Manolo Y pimba de Takeshi Vamos, vamos ¿De Takeshi? Takeshi, ese era de Doraemon, ¿no? El gordo Bueno, venga, vamos ya El gordo Vamos, vamos, vamos Venga, que le doy Pimba He centrado Manolo, vamos, vamos Dale No, 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 no ¿Qué le hago? ¿Qué no me tengo? ¿No me has dicho que marque? ¿Has dicho que pdd? Ah, bueno, es verdad, es verdad Fallo mío, fallo mío La he liado Pues eso es La próxima vez me dice que marque Es verdad, la próxima vez te digo marca No, que a la verdad Se fue la monta No llevamos ni un minuto No llevamos ni un minuto y ya nos han metido a goles ¡Qué buena! Malo, qué buena Venga Decía que íbamos para el torneo en el Mundial, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo también Me propuse llegar al torneo en el Mundial ¡Venga, centro Manolo! ¡Dime que marque! ¡Vamooo! Se lo ha dicho que marque ¡Atención, atención! ¡Atención, centro ahí! ¡Al palo y mira! ¡Pumba! ¡Qué buena, tío! Venga, venga, venga Esto se puede remontar, ahí lo dejo, ¿eh? Y yo diciendo que me dijiste que marcase Es verdad, verdad Se puede remontar, se puede remontar Hombre, siempre se puede ¡Hombre, siempre se puede! ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía, Manolo! ¡Ya! ¡No, he fallado! Podría haber sido gol mío Podría haber sido gol mío ¡No, no, no, no he fallado! ¡Atención! No he querido quitártela, ¿sabes? ¡Toma! ¡Atención, resulta a ese! ¡Bumba! ¡Madre mía, chaval! ¡Yay, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué guapo, Alfredo! Que yo no quería quitártela, ni mucho menos, ¿eh? Que yo no quería quitártela, ¿eh? Es que me he arrepentido lo dejo Bueno, se la vamos a dejar politico Que así es su momento Sí, sí, seguro No, tío No sé ni dónde está la pelota ¡Venga, está aquí la pelota! ¡No! No, no, no la han hecho patrón ¡No la han hecho patrón! ¡Cóchila, no! Pero por lo menos dale, ¿no? No, 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 que habrá que meter gol, ¿no? Bueno, eso, mano No van a meter gol Manolo, que nos mete ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué buena! ¡No! ¡No, tío! ¡No me la puedo creer, tío! ¡Atención! 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 ¡Atención al volver! ¡Mira, despejo! La despeja, manolo Y luego hace el otro ¡Me doy la vuelta! ¡Me estiran de la vuelta y estoy con la otra vez! ¡Yo lo voy a estar en la vuelta y... ¡Apravando el volo! ¡Vaya, mario! ¡Tanéis ahí, ¿no? Sí... Sí... ¡En una vuelta más marcada! ¡Vale despejado, más marcada! ¡Desplutado, dale! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! El partido no va a ser mío, eh, me parece que me va a ser más bien tú ¡No, qué centraje más bueno! ¿Qué centraje más bueno? ¿Ahí lo dejo? ¡Ah! No lo han sacado Que no digas nada, que siempre tengo muy mala suerte con estas cosas ¡No! ¡No puede ser, tío! Es que tengo una mala suerte increíble, tío ¿No lo ves? Es que, o sea, es que se ve Es que se ve ¡Madre mía! ¡Estás teniendo tu chorro! ¡No, no, Alfredo! ¡No, no! ¿Qué hace la pelota ahí? Algo Algo, algo, sí, algo A ver, que le doy ¡No! ¡He fallado, he fallado, Manolo! ¡Y otro también, y otro también! ¡Lo llevo yo! ¡Sin turbo! ¡Sin turbo! ¡Sin turbo! ¡Voy dando vueltas! ¡Voy dando vueltas! ¡Esploto, esploto, esploto! ¡No, no lo he explotado, no lo he explotado! Lo que no sabes por qué le ha llevado a mi portería Eso yo tampoco lo sé, te lo iba a preguntar Digo, ¿qué está haciendo este? A ver, tiramos para atrás, no, 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 no ¡No puede ser! ¡Oh, cómo lo ha decidido! ¡Madre mía, salvada épica, tú! ¡No, no, no, no me lo han dado en realidad, pero bueno! ¡Para mí es sin salvada épica! ¡Dale, Manolo! ¡Sin turbo, vamos! ¡Qué bueno! ¡Madre mía, chaval! ¡Va, afuera, hombre! ¡Manta mierda! ¡Manolo, dale! ¡No! Manolo, por dios, que estamos aquí haciendo pargelita Ante la pelota ¡Bueno! ¡Bueno, que tiro más bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué golazo! Madre mía No lo salta, no lo salta Bueno, bueno, da igual El gigante no lo salta Madre mía Bueno, bueno, el gordo no lo ha saltado No pasa nada, no pasa nada Que me trae un gol Si el balón está aquí No, no No, no, no Yo intentaba desvías para allá La cosa es que yo le pude Espera, espera, no No me lo creo malo No, no, no No puede ser que me lo metan gol Yo es que ya Vamos, salvado Pim, va para allá Madre mía, como despega Alfredo Esperate, esperate Este gol tiene que ser mío Este tiene que ser en mi gol Esperate, esto es mi gol No, es mío No, lo he metido yo Lo he metido yo, mi cago Es que está dado así Mira, mira, fíjate Está dado así He hecho así Y mira Que bringado Venga, vamos a mantenernos así Que no nos metan más mal La espuñata Venga, me quedo de portero Venga Oh, que bueno Le mando yo solo para allá Que flipa Pensando lo mejor, subo Sube, sube, sube Anda, anda, anda Que yo aquí poco voy a hacer, ¿sabes? Oye, me estás empujando Ahí, acedo Manolo Vale Creo que la he parado No Manolo, que está haciendo la pelota No sé No sé, cosas raras Venga, la mando para allá La mando para allá Vamos, Manolo Pega una Hostia, que bueno Que buena, tío Madre mía Vamos, vamos, vamos Y Pimba Que buena esa, tío Y te he salido afuera Lo que has dicho que dale Y no me has dicho que más Es que, tío Es que dale, dale, tío Yo que, se se lo entiende Dale, dale Vamos, vamos Que está super La centro, Manolo Está super centrada, ¿eh? No No Con lo bien centrada que estaba, tío No me lo puedo creer Mira, mira, mira Mira, mira El playtime Chon, 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 chon Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo? Manolo, no La mando para atrás La detalló Es el extremo bueno Le daba De equipo, de equipo Venga, vamos Se va para allá Madre mía Revienta, revienta, revienta Revienta Ahí No, no, no Por favor, Manolo Lo mete Goal Venga, que buena, tío Vamos, vamos, vamos Que buena Atención, atención En la cámara Estoy ahí Lo salto ahí En plan Ah, pues bueno Me llegó Ala Sipa Se va a estar bien Tío Bueno, bueno Ahora que me atento Pero bueno Venga Venga En 20 segundos Otro gol ¿Tú crees que se puede? Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos, vamos, vamos Porque sí se puede No, no Venga, venga Nos callamos Cuidado que nos marcan a ella Hemos dicho que se puede Yo no he dicho eso, eh Ahí lo dejo Venga, venga, venga 8 segundos Oh, Manolo Por Dios Esta es nuestra oportunidad Manolo Dale tú, dale tú No se puede No se puede Otro gol Ya no se puede Bueno, Manolo Que se sienta Ser el mejor jugador del partido Wow, que guapo Esta es la antena Pues mira La verdad es que Estás subiendo mucho Para esto Y bueno Sí, es un privilegio Estar aquí Bueno Bueno, chavales Vamos a dejar el rollo de Manolo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Like y suscríbete Y bueno Pues nada Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales Adiós Gracias por ver el video.